Oh my god Estoy alucinando, esperi No me atreco, esperi No te estoy viendo, esperi Creo que estoy viendo, esperi Tengo diablo vestido de Wolverine Tengo jugos que resultan más que peli No nos jodos con tu equipo, no training Te pongo en 4 a 4, PC, Lewis Tu conjunto es caliente, she leves Te encanta mentir cuando estoy de ahí Te encanta mentir cuando estoy de ahí Estoy alucinando, esperi No me atreco, esperi Creo que estoy viendo, esperi Creo que estoy viendo, esperi Estoy alucinando, esperi No me atreco, esperi Creo que estoy viendo, esperi Creo que estoy viendo, esperi ¡Suscríbete! ¡Oh mi Dios! ¡Suscríbete al canal!